¿Os habéis parado por un momento a pensar cuál puede ser el mayor problema que va a tener Nintendo con la próxima generación, con su próxima consola, con la que comúnmente llamamos Nintendo Switch 2? Y no, no estoy hablando de lo que podría ser una campaña de marketing nefasta repitiendo los errores de Wii U. No, no estoy hablando de que no consiga replicar el éxito de Nintendo Switch, porque eso también, ojito, es complicado. Estoy hablando de algo que realmente es lógico y que creo que puede ser uno de los grandes problemas que va a tener el sistema, por los que, ya os lo adelanto, es muy, muy poco probable que consiga ser un éxito tan grande como el de Nintendo Switch. Es muy difícil que consiga replicar lo que ha hecho Nintendo Switch, porque hay una cosa que Switch ha hecho muy bien, y eso es tener un catálogo inmenso. De verdad, paraos a pensar por un momento, ¿será Nintendo capaz de hacer lo mismo con la próxima generación? De eso vengo a hablaros hoy aquí. ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva. Vende todo aquello con lo que ya no juegas, consolas, PCs, componentes, accesorios, y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, y en este caso un vídeo en el que quiero hablar de un problema que podría tener Nintendo en la próxima generación. Olvidaos, ¿vale? Esto no es un vídeo ni de noticias, ni de rumores, ni de filtraciones, ni de ningún aspecto relativo a Nintendo Switch 2. Es una pura opinión y reflexión sobre algo que podría suceder, y creo que va a suceder en cierta medida, en la próxima generación de Nintendo. A ver cómo os lo explico todo esto, ¿vale? Porque para que entendáis el punto que tengo, tengo que intentar explicar por qué Nintendo Switch ha sido un rotundo éxito, o al menos uno de los factores que ha llevado a la consola a ser un éxito frente a la competencia. Y eso se debe únicamente al buen desempeño que ha tenido la propia Nintendo a la hora de desarrollar videojuegos. Veréis, hace cosa de un mes y medio, dos meses, no sé cuándo fue, hice dos vídeos. Un vídeo para hablar de lo mejor que había tenido Nintendo Switch y de lo peor que había tenido Nintendo Switch. En ambos puntos, en el vídeo de lo mejor y en el vídeo de lo peor, había un punto en común, que era la potencia del sistema. Por un lado, la potencia del sistema, como lo peor, es verdad que tenemos un sistema muy poco potente, tenemos un sistema muy por debajo, técnicamente, de sus competidoras en el mercado, y eso ha tenido sus pequeños fallos, sus pequeños errores. Ha llevado a la consola a tener juegos que han salido con una calidad que podría haber sido muy mejorable respecto a su resolución, respecto al rendimiento, la tasa de frames, bueno, todo esto, ¿no? Y, por supuesto, también ha llevado al sistema a ser incapaz de correr muchos juegos multiplataforma o incluso a recibir ports de mierda en el sistema, ¿no? En la consola. Y, evidentemente, la potencia de Nintendo Switch es una de las peores cosas o uno de los factores que más, bueno, se puede criticar, ¿no? En Nintendo Switch. Es entendible, es comprensible, vale, sale un precio competitivo, sale por debajo de la competencia, es portátil, vale, se entiende del tema de la potencia, pero es verdad que dentro de lo que es Nintendo Switch y sus puntos negativos, pues uno de los peores puntos es la potencia del sistema. Pero también es una de sus mayores virtudes. Y esto también os lo contaba en aquel vídeo de lo mejor de Nintendo Switch. Precisamente, la escasez de potencia ha permitido a la compañía desarrollar juegos con mucha más agilidad. Desarrollar títulos que no requieren de un presupuesto multimillonario, desarrollar juegos que no requieren seis años de desarrollo, a excepción, por supuesto, pues de algunos títulos como Zelda Breath of the Wild o Tears, bueno, Tears of the Kingdom, más concretamente, Metroid Prime 4. Juegos que, de entre todo el catálogo, a lo mejor son cuatro de cada cincuenta los que necesitan, ¿no? De esos recursos por parte de Nintendo. Pero, por otro lado, mientras tanto, Nintendo ha podido nutrir el catálogo porque el desarrollo de los juegos no necesita tanto personal, tanto tiempo, ni tanto presupuesto. Y ha permitido que el catálogo se nutra de muchísima cantidad de juegos, que encima tiene una calidad media bastante alta. Y esto se ha permitido precisamente porque, al contrario de lo que le ha pasado a PlayStation y Xbox, que ahora lo estamos viendo con esta generación, pues se han podido desarrollar mucha más cantidad de juegos. PlayStation y Xbox, pues efectivamente están recibiendo muchos menos títulos exclusivos de nueva generación porque esa tecnología requiere de muchísimo más esfuerzo, de muchísimo más tiempo, de muchísimo más dinero. Y, bueno, ahora mismo estamos viviendo una crisis enorme en la industria del videojuego precisamente por esto. Porque, a día de hoy, desarrollar un videojuego es cien veces más caro que hace veinte años, ¿no? Pero la tecnología de Nintendo Switch, al ser una tecnología algo más desfasada, vamos a decir, pues ha permitido que desarrollar juegos sea más ágil, ¿vale? Y ha podido nutrir a un catálogo, pues, inmenso de títulos. Y hasta ahí, todo bien. Por eso, la falta de potencia también es un punto positivo que ha llevado a la consola, como digo, a ser un éxito gracias al gran catálogo que ha podido recibir y que Nintendo ha podido desarrollar, ¿no? Nintendo y otras compañías, pero hablo de Nintendo como tal. Y hasta aquí todo bien. Creo que a lo mejor ya entendéis hacia dónde voy. Veréis, la próxima consola, Nintendo Switch 2, es un sistema que ya sabemos más o menos cómo va a ser respecto a potencia. Sabemos que va a estar alrededor de una PlayStation 4 Pro, un poquito por encima, y más o menos como una Xbox Series S. Es decir, ya nos estamos acercando a lo que la generación actual de PlayStation y Xbox está haciendo. Y ya estamos viendo cómo lo están haciendo. Que no es que lo hagan mal, o que lo hagan fatal, o que lo hagan genial. Es simplemente que es muy complicado desarrollar videojuegos porque requiere, como ya he dicho, mucho tiempo, mucho personal y mucho dinero. Y es así. Y ese es un problema. Entonces, una de las mejores cosas que ha tenido Nintendo Switch, como digo, es precisamente esa falta de potencia porque le ha permitido eso. Le ha permitido eso de ahí. Le ha permitido desarrollar todo eso. Si nos vamos a un sistema, y en este caso con Nintendo, ¿no?, hacia el cual ya nos estamos acercando a lo que pasa a nivel potencia con la generación que viene, nos encontramos seguramente con el mismo problema. Con el mismo problema. Y este creo que va a ser el mayor problema que va a tener Nintendo Switch 2. Va a ser precisamente que un sistema que va a dar un gran salto técnico respecto al actual, pues va a requerir de unos desarrollos más extensos, más caros, y seguramente esto no permita a Nintendo traernos, como ha hecho durante toda la generación de Nintendo Switch, un juego mensual. Porque, claro, una cosa que era, ya lo he dicho también muchas veces, muy loca de Nintendo Switch, era que Nintendo prometiese que iba a lanzar un exclusivo importante al mes, y lo ha cumplido prácticamente a rajatabla durante siete años. Durante siete años lo ha cumplido. Algún mes, hay que no ha habido algún título. Pero es impresionante que hayan conseguido hacer algo así. Ahora yo me pongo a pensar en la próxima consola y pienso que eso no va a ser posible. Que eso es imposible. Que no hay manera de que con una tecnología más actual, más moderna, y juegos que requieren muchísimo más presupuesto, dinero, personal y demás, pues evidentemente creo que es inviable que Nintendo consiga replicar lo que ha hecho con Nintendo Switch. Que no lo sé, que luego a lo mejor me calla en la boca, porque Nintendo hace muchas cosas muy raras y yo que sé, a veces sorprenden, para bien y para mal. Pero a mí de primeras me pongo a pensar y creo que el mayor problema de Nintendo Switch 2 va a ser este. Pero, ojito, aquí es donde se juega la baza de la intergeneracionalidad. Y sí, sinceramente, hay una cosa por la que Nintendo es bastante conocida. Entre otras cosas, por su nevera. La nevera de Nintendo. Hay una cosa que no sabemos. Y es, ¿cuántos juegos tiene Nintendo preparado para lanzar en la próxima generación? No tenemos ni idea, ¿eh? Pero sospechamos que pocos no deben ser. Sospechamos que unos cuantos tiene que haber. Porque por lo menos un Mario Kart está ahí. O bien en la nevera o bien a punto de ser terminado. Un Mario en 3D, mismas condiciones. Fire Emblem, seguro que hay uno o dos. Seguro que ya están desarrollando el próximo Smash Bros. Seguro que ya está en desarrollo la generación de Pokémon. El Pokémon ZA. Ah, seguro que hay proyectos que están ahí de Metroid de los que no sabemos nada. Por ejemplo, a lo mejor el próximo Metroid de Mercury Steam. Seguro, bueno, que hay muchísimos proyectos. O bien en desarrollo o bien ya preparados para ser lanzados junto al sistema. Y están en la nevera de Nintendo. Bien, hasta ahí bien. Porque pueden dosificar lanzamientos que ya tienen o bien preparados o bien casi terminados. Para ir lanzándolos paulatinamente. No sé hablar, perdonadme. Después de la salida del sistema junto a la misma, ¿no? Bien, hasta ahí todo guay. Pero además hay una estrategia que estoy seguro de que va a seguir Nintendo. Que es mantener a Nintendo Switch con vida, ¿vale? Durante los primeros años de vida de Nintendo Switch 2. Es decir, hacer una intergeneracionalidad o un salto generacional. Que esto lo ha manifestado muchas veces la propia Nintendo y el propio Suntero Furukawa. Que sea una transición suave. Es decir, que no sea como Nintendo suele hacer. Es decir, el día que salió Nintendo Switch, Wii U no existía ya. Y es así. Wii U dejó de existir de la faz de la Tierra. El día que salió GameCube, Nintendo 64 no existía. El día que salió Wii, GameCube dejó de existir. ¿Vale? Esto es algo que Nintendo hace mucho. Creo que en esta ocasión van a mantener a Nintendo Switch con vida. ¿Por qué? Porque durante los primeros años de desarrollo de videojuegos, de los dos primeros años de vida del sistema, si pueden desarrollar títulos que también tengan que ir destinados a Nintendo Switch, eso les va a permitir agilizar esos desarrollos. Porque van a ser desarrollos más ligeros a nivel técnico que tienen que correr en Nintendo Switch. Y creo que eso les va a permitir coger una carrería muy grande para ir rellenando catálogo que tenga que llegar a los dos sistemas para luego enfocarse en el próximo sistema que seguramente ya lo estén haciendo también. Y eso seguramente les va a dar algo de tiempo para conseguir desarrollar más títulos y demás. Pero aún así, llegará a un punto en el que seguramente Nintendo no pueda cumplir con lo que ha estado haciendo hasta ahora. Porque es imposible. Sencillamente porque es imposible, no por mucho más. Porque veo inviable, viendo y mirando hacia PlayStation y hacia Microsoft, hacia Xbox, es imposible que Nintendo cumpla con el ritmo de lanzamientos que ha tenido durante toda esta generación. En un sistema que va a requerir, como digo, de muchos más recursos. Es imposible. Entonces, ese va a ser uno de los grandes problemas. Porque estoy seguro de que Nintendo Switch 2 de salida va a ser un rotundo éxito. Estoy seguro. Pero ese desempeño se tiene que conseguir mantener. Y para mantener ese desempeño en ventas, necesitas mantener al público interesado. Y para mantener al público interesado, tienes que darle un catálogo de videojuegos interesante y que se nutra día a día, bueno, día a día, mes a mes, o bueno, que se nutra con un ritmo relativamente estable. Y que no pase como ha pasado esta generación con PlayStation y Xbox, porque ha pasado y es así, y es que es normal. Entonces, esto es muy probable que le vaya a pasar a Nintendo Switch 2, que aún así juega con una pequeña ventaja respecto a esto. Y es que no va a ser un sistema tan potente, ni de coña, como lo son PlayStation y Xbox. PlayStation 5 y Series X, quiero decir. Ni de coña va a ser así de potente. Va a ser, no sé si es, un punto de intermedio, un poquito por debajo seguramente de una Series S. Y aún así, como digo, este problema se lo van a encontrar. No será tan grande como el problema que tienen ahora mismo en la industria del videojuego los AAA. ¡Seguro! Pero ahí está. Y por otro lado, también hay una cosa que me alivia. Y es que Nintendo, si bien te desarrolla ciertos títulos AAA, no abandona los desarrollos AA o de presupuesto menor. ¿Vale? Y de menor respecto a los grandes títulos como, por ejemplo, Zelda The Dirt of the Kingdom. Y eso también les ayuda a que los desarrollos puedan ser un poco más ágiles. Pero, desde luego, este problema se lo van a encontrar. Y supongo, fíjate tú lo que te digo, que el supuesto retraso de Switch 2, que supuestamente iba a salir en 2024, pero que supuestamente se retrasó a 2025, se dijo que era porque Nintendo quería tener un catálogo bien nutrido. Pero, fíjate que yo creo que el primer problema, la primera hostia de realidad con este problema que os estoy describiendo, ya se lo han dado. Y creo que por eso Switch 2 acabará por salir en 2025 y no en 2024 como todos pensábamos que iba a pasar. Sinceramente, creo que esto es, se han dado de bruces contra una realidad con la que ahora tienen que hacer frente y con la que seguramente tengan que lidiar durante toda la generación, pero tienen que intentar encontrar soluciones para ello. Así que, bueno, creo que este va a ser el gran problema de Switch 2. Que ya se está acercando a unas generaciones donde simplemente desarrollar es más complicado. Ya está. No sé si os habéis parado a pensar esto, pero que eso se repita en la próxima generación es inviable. Por parte de Nintendo, ¿eh? Es inviable, sinceramente. Que luego otras compañías, al poder portear más fácilmente sus juegos, seguramente nutren el catálogo igual. Pero lo que es la propia Nintendo, ni de coña va a poder hacer lo mismo. Ni de coña. Un juego al mes, no puede ser. No puede ser. Y veremos cómo eso les afecta y cómo lo atajan. Porque seguramente encontrarán la forma de más o menos intentar seguir con este ritmo. Gente, simplemente una opinión, una pequeña reflexión. Me gustaría saber qué pensáis al respecto. Y si os habéis parado a pensar realmente esto. Porque sí, todos estamos diciendo, oh, qué guay, la Switch 2, qué ganas. Qué potente va a ser, qué tal. Vale, oh, qué guay y todo esto. Pero luego lo que importa son los videojuegos. A mí, sinceramente, que el sistema sea mejor, peor. A ver, siempre cuanto mejor, mejor, evidentemente. Pero lo que importa al final son los videojuegos. Si es que yo no sé a vosotros. Al final lo que me importa es eso. Es la experiencia, son los videojuegos. Entonces, veremos que esto es lo más importante. Cómo se lleva durante la generación que viene. Gente, no me enrollo más. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo y hasta la vista. Adiós. Un abrazo y hasta la vista.